¿Cueva se muda con Pamela Franco? Video filtrado destruye por completo a Pamela López. Uy, uy, uy. Lo que hemos podido indagar es que él andaba buscando un sitio donde estar. Le gritan cueva a la Franco y ella explota en pleno concierto. Encima lanzó incómodo mensaje sobre la infidelidad. Etel Pozo y Brunela Horna critican a Luciana Fuster por comunicado a su programa. ¿Dónde estamos? ¿En Cuba? ¿En Corea? ¿Que van a controlar los medios de televisión? Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cueva se muda con Pamela Franco? ¿Espera qué? Video filtrado destruye por completo a Pamela López. Uy, uy, uy. Porque este fin de semana nosotros hemos investigado y él ya no está durmiendo bajo el mismo techo en la casa que compartía con Pamela López. Y eso, sí, de repente es algo que le habrá prometido, pues, ¿no? A la Pamela Franco. Ella le habrá dicho, bueno, ahora demuéstrame. Hizo el comunicado diciendo que ya no está con la madre de sus hijos, ahora ya no duerme en la casa de la madre de sus hijos, ¿no? Y está como que solitario por ahí. Expresó Magali Medina en su programa. Y es que de acuerdo con la urraca, Cristian Cueva está en búsqueda de un departamento de soltero. En lo que analiza ofertas, se estaría quedando en la casa de un amigo en Chorrillos. Lo que hemos podido indagar es que él andaba buscando un sitio donde estar, un departamento, casa, porque se estuvo quedando durante varios días en una casa en Chorrillos que le prestó su amigo el dueño de una conocida cevichería del Agustino. Ah, lo sabemos todo, Cueva. A nosotros no se nos escapa nada. Contó Magali. ¡Qué fuerte! Ah, pero ese no es todo el chismecito. Parece que Cuevita sí o sí quiere tener su nidito de amor con la Franco, porque Magali reveló imágenes inéditas, donde se puede ver el carro del futbolista entrando a la casa de Pamela Franco. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Aquí vemos un auto Hyundai negro con lunas polarizadas entrando al estacionamiento de la casa de Pamela Franco. Este auto ha estado transportando a Cueva. Estábamos todos los periodistas afuera esperando y parece que intentaron despistar cambiando de vehículos para sacar a Cueva de la casa. Agregó la periodista. ¿Qué tal eso, eh? Pero bueno, la verdad es que ahora Pamela Franco y Cueva están en medio de una tormenta y no lo sueltan, porque la cantante tuvo una presentación en Trujillo. ¿Coincidencia? ¿No se les hace esta coincidencia muy curiosa? Pero lo que pasó aquí te dejará con la boca abierta. Le gritan Cueva durante el concierto. Que a Pamela Franco le han gritado en sus presentaciones Cueva, Cueva. La gente no quería escucharla cantar. Quería escucharla hablar de Cueva. Supone que la gente quiere saber y como ella se niega a hablar, ella no quiere decir nada. ¿Qué estaré esperando, no? Que Cueva la oficialice, que Cueva salga con su comunicado diciendo que ella es su enamorada oficial. ¿Pero qué hizo la Franco? Ella estaba confundida y solo atinó a mirar a sus músicos diciendo que si siguen gritándole Cueva no podría continuar. Pero bueno, al final tuvo que seguir nomás. ¿Crees que Cueva y Pamela Franco realmente están en una relación? Le gritan Cueva a la Franco y ella explota en pleno concierto. Encima lanzó incómodo mensaje sobre la infidelidad. Y es que Pamela ya ha retomado su agenda de presentaciones luego de celebrar su cumpleaños 36. Y se fue directo al norte del país para realizar dos de los tres conciertos que tenía programado. Pero fue en uno de ellos en los que vivió el enroche del año. Los asistentes llenos de emoción y un toque de picardía comenzaron a corear el nombre Cueva, Cueva, Cueva. En referencia al futbolista de la selección peruana. Lo que provocó una reacción sorprendente por parte del artista. ¿Qué? ¿Cómo? Tranquilos. Comentó en un inicio la Franco, claramente incómoda. Sin embargo, todo fue de mal en peor cuando los asistentes seguían y seguían gritando el nombre de Cueva. Ay, fue que la cantante se dirigió a sus músicos y dijo, así no voy a poder cantar. Pero ahí no quedó la cosa. Pues acto seguido, Pamela habló directamente a su audiencia sobre la infidelidad. Con un mensaje de superación y fortaleza. Expresó ella muy segura de sí misma, pero ¿no se acuerda de que Cuevita le sacó la vuelta a su esposa Pamela López con ella? Ya, pero ¿Pamela Franco regresó con Cristian Cueva? Ella le dijo a las cámaras de Magali que ya tiene un novio. ¿Será Cuevita? No lo sabemos, pero nos quedamos en shock con sus recientes declaraciones. ¿Eso es mi novio? ¿Cómo voy a decir que era hoy? ¿Pero Cristian Cueva se llama Cueva? ¿El novio fue Cristian Cueva? Sí, muy pronto lo van a saber. Comentó respecto a las especulaciones de que fue Cueva quien le financió la juergaza. Sin embargo, la situación no termina ahí, ya que más tarde incluso restó de importancia a Cristian cuando le preguntaron sobre el asunto. ¿Tienes una relación con Cristian Cueva, Pamela? Un montón de pretendientes, un montón, estoy soltera. Ya, para que sepan, me busquen a todos. Expresó la cumbiambera antes de fugarse en su camioneta. ¿Pero no que ya tenía novio? Eta El Pozo y Brunella Horna critican a Luciana Fuster por comunicado a su programa. Brunella Horna le recordó a Luciana Fuster que ella también hacía espectáculos en la radio y especulaba de los famosos. Además, la parchó y aseguró que no estamos en Cuba ni en Corea para controlar a los medios de comunicación. Luciana Fuster se fue en contra de los medios, se fue en contra de todos los programas que hacemos de espectáculos. ¿Cómo? Pero se lo olvidó, se lo olvidó. ¿Cómo así? ¿Cómo que se lo olvidó? Se le olvidó que ella también hablaba de espectáculos. Se le olvidó que ella también especulaba muchas cosas. ¿Dónde hubo? Por favor. Ella era conductora, ella tenía un programa de radio, hablaba de espectáculos. Pero no te preocupes, Lucianita, porque acá nos hemos recordado. ¿Recordaron? Dijo Brunella Horna antes de mandar un informe del trabajo de la modelo en la radio. Esto se va a poner feo. Por su parte, Ethel Pozo le recordó que ella se hizo conocida en Esto es Guerra. Pero ella ha nacido en la junta de un reality que es Esto es Guerra. Ella se ha ido a la radio, pero al parecer ahora ya no, eso es fuchi. No, no hablar de la gente no. Ahora, ahora quiere que solo le pregunte por el tema del reinado. Arremetió la hija de Gisela, Rafael Cardoso, que estaba de invitado en América hoy, quiso defender a Luciana. Y aseguró que acá está tomando decisiones precipitadas, luego de haber sentido el cargamontón mediático por su separación de Pato Parodi. Yo creo que ella está tomando decisiones, ha sido un poquito precipitadas por las emociones. Es un cargamontón terminar una relación acá en Perú. Yo creo que eso está sintiendo y por eso... Pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Ninguna, pero es por el cargamontón y acabó cayendo a América hoy. ¿Dónde estamos? ¿En Cuba? ¿En Corea? ¿Que van a controlar los medios de televisión? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Edson Dávila también tomó la palabra y le pidió humildad a Luciana Fuster. Yo soy su hincha, pero las cosas como son, usted tiene su chamba, que ahí está haciendo su chamba, Luciana. Entonces, ¿sabes? Y ahí se queja. De verdad, ojalá, de verdad, Lucerita, Edson Dávila acá te dice, ojalá que te dure. Que te dure la corona, no, de verdad que no. Uno nunca debe perder la humildad. No, ya acaba. Ya la va a entregar ahorita, ya acaba. Ya te quedó un mes. No, ay no, de verdad, yo estoy bien dolido. No, lo peor es que nosotros hablamos cuando ella ganó, todo lo lindo. No, pero hay gente que no le gusta, pero que te la toques con el pétalo de una rosa, que no hagas ni la broma, ni nada. Entonces, bueno, ojalá, efectivamente, que hayan otros medios que sí la aplaudan como ella desea cuando ya entregue la corona. Finalmente, Brunella Borna le hizo tremenda aclaración. Mejor, como le he dicho, ya no hablar, ya no hablar. ¿Por qué? Si nos dan contenido, vamos a hablar, ¿eh? Ay, nos van a prohibir nada por si acaso. Así nos llamen quien nos llame, por si acaso. Y yo necesito cobrar. Arremetió la rubia. Uy, uy, uy. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Espero te haya gustado el video. Soy Javi y el espectáculo está en Aquí Pues.